Maneras, pero yo creo que la gloria de Dios se ve en los niños. Y le explico por qué. No hay un ser en el mundo que tenga la capacidad de perdonar como un niño. Yo he visto niños que le dicen a los padres, ¡Muérete! ¡Yo no te quiero! ¡Muérete! Y pasan los momentos y los ratos, se le va la rabieta, se le va el chinchullo de arriba. ¡Mamito! Y va con la escupidera en la mano. ¡Mira, papi! Esta es una capacidad que tienen los niños de perdonar. Y creo que es algo muy lindo, pero también es muy importante que ustedes lo comprendan. Antes de entrar en materia, voy a hablar un poquito de los niños. Ok, kids, I want to speak with you. I'm so sorry, because I'm reading something happened in the schools in the United States. Our Latino people, it is 80%, the population of the jails in the United States, is Latino and black people. There's a lot of kids growing up in this country. They never have opportunity to leave something really great American dreams. The social, and the reason for this service, they want to request to God be blessed and keep enough. Let me tell you again, you keep enough for every Baptist you can learn in the schools. 75% of the little kids in the United States learn to smoke in the school. Learn to drink alcohol in the school. Learn to use drugs in the school, the promiscuity in the school, the sex in the schools. It is necessary you remember you are the kid of God. Your father and your mother, they won't allow, forgive you, your grass, your foot, your taker, you refuse because they love you. Voy a repetir un poquito en español para que lo entiendan. Sus padres trabajan mucho para darle a ustedes la comida, la ropa y el refugio que ustedes necesitan. El 75% de nuestros niños aprenden a usar drogas, alcohol, a beber, a usar cuanto vicio hay en las escuelas. Por esa razón es que los he convocado y los he llamado porque quiero orar por ustedes. Y quiero que ustedes honren a esos padres que trabajan, que se esfuerzan para que ustedes puedan ser gente de bien. I'm talking so serious what I'm talking about. It's necessary you understand what God proposed with you. It's not just to your father. It's not just to your mother things. I'm speaking about you. You and you. Abraham, Angelina, Jazeera. I speak about Bebe, Eileen. I speak about Anthony Jr. and Caleb and everyone you. Everyone. God has a plan with you. It's possible. Can I have somebody? Can I be a lawyer? Can I be a professional? Can I be a businessman? I don't know what can I be of a friend with me, but you need to keep it out to the, to the crime, to the delinquents, to the vices, all the stuff bad in the school. Todas las cosas negativas que están en la escuela, ustedes se tienen que mantener lejos de eso. Hable con su papá. Hable con su mamá. Cuéntele todo lo que pasa en la escuela. Somebody want to bully you, que alguien lo está tormentando, te está siguiendo, y si no te quieren oír, habla conmigo. Que yo voy a la escuela y me favo contigo en la escuela. Que ya no lo he hecho muchas veces. You know what I'm talking about is nobody can listen to call me. I war with you. I'm fighting with you. And I ask for one appointment to talk to the principal of the school. And I let you know you need to respect because you are part of this country. Just to this. Nothing else. Just to this. You are part of this country. Everyone is a American citizen. They need to respect you. You are part of this country. This country is part of the immigrants. The people come out of this country. You are part of this country. They need to respect. Ustedes son parte de este país. Todos que hay en este país americano vinieron de afuera. Todos. Los blanquitos son europeos. Los negros son africanos. Los koreanos son asiátricos. Everyone comes from another country. And they are Americans. You are American. You understand what I'm talking about? It is very important. Speak your mind. Speak your father. What's going on around in your classroom. Don't be a body. Don't let nobody can be a body. I remember one kid in the Bronx. A couple of black guys. He all the time. He's coming to school. He said to the teacher. The teacher never pay attention. Nobody pay attention. But he speak with me. I go to the school. And I talk to the little kids. Hook the breast of the one. Someone. And I say. You touch my little kid. I'll rub your face. Nobody. I'll rub your face. Pastor. ¿Cómo va a ser un reverendo? ¿Cómo le va a decir que le va a partir la cara? Es que no entiende otro idioma. El muchachito no entiende otro idioma. ¿Cómo le voy a decir? Voy a orar por pipa con un ángel. ¿Qué ángel, hermano? Son maquitos no saben de ángel. Están usando pistolas, cuchillos, las escuelas. Están terribles las escuelas. Usted no sabe cómo están esas escuelas. Hoy ponen detectores de metales para que no metan armas. Están terribles. Y usted se da cuenta por qué es necesario orar por los niños. Usted, un hijo, está haciendo una inversión. Usted está haciendo una inversión de vida en un hijo. ¿Y cómo usted va a dejar que su inversión se la llene el diablo? Los delincuentes, los drogadictos, las prostitutas, la maldad, se lleve su pequeño hijo. Por favor, seamos el ejemplo en la casa para que podamos levantar una generación diferente. Encontré a una hermana llorando en mi iglesia. Lloraba la hermana, lloraba. ¿Qué le pasa, mujer? Mi hijo se fue de la casa. ¿Pero en qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 16, 17, 18 años. ¿Sabes dónde está? No sé dónde está. Yo cogí mi carne, fui a donde ella vive, cogido el moreno. Hey, come over here, buddy. What's going on, man? What's going on, man? What's going on, buddy? Listen, listen, listen. Come over here. I want to know something about this kid. Oh, yeah, I know. I know who it is. Así me dijo el moreno. Dice, ¿dónde vive? En el quinto piso. Sí, yo sé quién es él. Dice, I got 20 pesos, man. And you let me know who is exactly here live now. Oh, yeah, come on. Give me a basis, man. Le dieron 20 pesos. Y me dijo dónde estaba el chamba. Fui al sur del Brom, el lugar más candela. Y toqué las vueltas, salieron dos, tres morenos ahí. What's going on? Nothing. I come to pick it up, my kid. What? I'm picking up, my kid. El chambaquito estaba adentro de esos vendedores de drogas. Y yo los saqué de adentro. Y dice, vuelve, vuelve, vuelve. You the guy preached on the TV? Yes. I'm the preacher for TV. Wait a minute, wait a minute. They took around the guns. They took around all the stuff. And give me my kid. And he is in the church now. He is a part of the church. Listen to these kids. We love you. We love you. We love you. I'm not kidding when I'm talking about how we love you. Don't let nobody destroy your life. Destroy your future. For nothing. No. For nothing. This is the day, Galmene. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos. Nos alegraremos. Porque en este día. Vamos a ungir estos niños. No tengo aceite. Yo creo que en el carro tengo un cuarto de galón de gasolina. de aceite de motor. Así los mando a la escuela como una transmisión cada muchachito. Venga, Cieloita, venga. Voy a pedir a ver si el hermano... Caler, ¿tienes alguna cancioncita bonita, suavecita? Con el hermano... O alguien que me ayude, por favor. Sí, sí, sí. Pero yo me la voy a poner en la mano y yo voy a ungir en los niños. Así que pongámoslo de pie mientras me cantan una musiquita. Listen, kids. I want to pray for you. I use this oil. This is a symbol of the presence of God. Never forget. When you go back to the school. You've got the presence of God in your life. Every time. Everywhere. Every place you go. You've got God in your heart. This is a symbol of the presence of God. Stand up. Please. Stand up. This is specifically a moment for you. Voy a pedir que... Yo la canta a mi enfoque por ahí. Mi entrada me va llevando un poquito. Usted encierre sus ojos y estén en sus manos, por favor. Que este momento es muy importante. Cierre sus ojos y estén en sus manos sobre estos niños. Voy a pedirle que ore. Que nada ni nadie los toque. Nada ni nadie le haga nada. Sino que el Dios de toda gloria los proteja donde quiera que estén. Cierre sus ojos y estén en 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 sus ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Démonos un aplauso fuerte al Señor! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias, Señor! ok kids you get a vote with your fathers don't jump it around please you are in the church relax calm down please respect your father your mother yo quiero decir a los padres y felicitarnos por el momento que usted ha sacado para traerlo eso me muestra a mi que a ustedes preocupan sus hijos y quiero felicitarlos porque de nada vale que usted tenga una cuenta de banco con 50 mil dólares en el banco y después tenga que pagar fianzas, cortes para sacar a sus hijos de una prisión le aconsejo que mantenga a sus hijos en la presencia de Dios le aconsejo que guarde su familia con el mejor seguro de vida que es el amar a Dios y a su prójimo de una manera muy especial vamos a darle otro aplauso fuerte al señor el mal fuerte que lindo vamos a abrir nuestras biblias voy a ser un poquito breve con esto y creo que me siento no se tengo algo como que que mi corazón lo tengo ahí full como un pitch como se llama una jarra que usted haría de agua y la jarra así tengo el corazón como que que es grande que que se ha llenado de muchas cosas y agradezco al señor porque yo sé que ustedes están entendiendo lo que yo estoy hablando estoy preocupado por los niños y yo creo que es muy importante que se haga algo especial capítulo 8 versículo este 4 del libro de Ezequiel habla de la gloria de Dios dice ahí estaba la gloria de Dios de Israel y como la visión que yo había visto en el campo hermano Chávez yo creo que usted es un poquito exagerado hermano Melgar por favor llémenle un vasito con agua al hermano Julio yo creo que usted está exagerando hermano Chávez y déjame decirle que no soy ningún exagerado sino que estoy mostrando una preocupación que aún la Biblia habla de ella los conflictos familiares nacieron en el puerto de Edén con Adán y Eva o sea que el problema de los niños es un problema muy viejo cada vez que una nación ha querido destruir a otra nación lo que ha ido es directo a los niños uno de los de los de los ejemplos que yo voy a utilizar es cuando cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto el faraón llamó a las parteras y le dijo que mataran a los niños porque los niños eran los que aseguraban el futuro de los judíos en aquel lugar y los niños dice que la Biblia dice que las parteras miraban a los niños y no tenían el corazón para matarlos Dios le puso gracia a los niños de tal forma que no pudieron matarlo y la Biblia habla de Moisés que fue uno de los que en Éxodo capítulo 2 sobrevivió a la matanza que el faraón hizo en contra de los niños si nosotros pudimos destruir la última generación de niños podremos destruir a toda la humanidad los niños son los que captan la cultura los que captan las costumbres son los que llevan la sangre de los otros yo me siento orgulloso de mi hijo me siento orgulloso de los nietos me siento orgulloso de los niños que me rodean ¿por qué? porque sé que ellos están llevando un legado un legado que nadie nos va a robar ningún hijo puede decirle a un padre ya tú no eres mi papá bueno lo puede decir pero no tiene ningún valor lo que dice ningún valor lo que dice porque ese niño tiene la sangre de ese padre tiene las costumbres de ese padre tiene todo que hay allá dentro de ese padre es imposible ni haciéndose una transfusión de sangre puede quitarse lo que tiene de su papá entonces incluido de la madre usted ve a los niños como se paran yo veo niños que se paran como los papás caminan como los papás usted no ve a los nenes como caminan que tienen el saltadito ahí del papá y tienen la movidita de la mamá y que se yo y usted los ve los muchachos como ser tremendo como se parecen y están captando están hablando y están moviéndose y ese es el propósito de Satanás destruir nuestros hijos acabar con el futuro de nosotros si mata un viejo se murió pero si destruye un niño es una vida la que está destruyendo ya nosotros ya pasamos todo pero los niños los daña primero para que destruyan a otros y después acaben el muerto por eso tenemos que entrar a pensar que la gloria de Dios no solo debemos pensar que es correr saltar llorar brincar ay 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 siento la gloria de Dios no solamente eso es parte de las manifestaciones del Espíritu Santo pero la gloria de Dios está en mi casa está en mi esposa la gloria de Dios está en mi matrimonio en mis muchachos la gloria de Dios está en mi trabajo en la escuela en donde vaya está la gloria de Dios y debo estar como dice ahí estaba la gloria de Dios de Israel Dios está ahí y hay que enseñárselo a los muchachos donde está Dios tenemos que entrar a meditar a pensar porque cuando el pueblo de Israel fue a hablar de Faraón déjanos ir a adorar a Dios en el desierto el Faraón le dijo vayan ustedes pero déjenme a los niños y el pueblo de Israel le dijo no si no no llevamos a los niños no nos va pero el Faraón dijo no y cuál fue el castigo el último el que cerró con broche de oro fue que Dios le mató los primogénitos los hijos mayores a todo el mundo incluyendo al Faraón mire el conflicto que creó esos niños en ese momento tan trascendental de la historia del pueblo de Israel entonces estoy preocupado y digo bueno tenemos que orar a Dios pero es como dicen los puertorriqueños orando y con el con el más orando oye orando y con el más orando usted se imagina que usted se ponga a orar para que un clavo se ponga ahí usted pone el martillo pone el clavo y se pone a orar como usted cree que Dios va a enviar a un ángel a clavar un clavo por eso está usted ahí hay cosas que no lo va a hacer Dios lo tiene que hacer usted así que yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil ayer entrebró mi broma bueno que a mí siempre se me va la mano pero pido disculpas por si acaso no lo veo ni uno pero le pregunté a la hermana ¿cómo se llama? la hermana me dice ayer le pregunté y le dije ¿dónde está Angelina? porque Angelina viene todos los sábados a orar aquí con los padres y yo entrebró mi broma con Angelina la ofrendita y yo le dije pero Angelina es más cristiana que todos ustedes juntos se me acabó los niños tienen en su corazón pasión por Dios y tenemos que aprender a respetarlos mi padre es un hombre ignorante un hombre que jamás había oído el Evangelio un hombre muy duro mi padre me entendió cuando era niño me entendió un tío me quería pegar porque no quería beber con él tenía 11 años 12 años y él quería que yo bebiera cerveza con él mi padre se metió en el medio y le dijo tú me respetas a mi hijo él tiene su religión y tú me lo respetas y me dejó quieto el tío mío mi padre me hizo respetar lo que yo creía tan chiquito por eso yo honro la memoria de mi padre y nunca juzgo los hijos no tenemos derecho a juzgar a los padres no hay una ley no hay un libro ni una cultura le ha permitido a un hijo juzgar a sus padres usted no puede juzgar a sus padres esas son cosas de los adultos que usted ni estaba usted no puede juzgar hay que dejarlo a ellos que ellos reguen con su vida pero es importante que nosotros entendamos el plan divino que Dios tiene con nosotros déjame decir mi padre me acuerdo cuando era niño me abrazaba me miraba me decía tú eres bonito me decía mi hijo tú eres bonito me amarenaba me acariciaba el pelo me besaba mi papá me decía tú eres lindo y eso llenaba mi corazón que mi padre tuvo el momento de decirme yo no necesito que nadie me diga a mí lo que yo soy porque mi padre me lo dijo mi madre me lo dijo la gloria de Dios es un abrazo es una sonrisa la gloria de Dios es un momento donde tal vez nadie nadie pueda dar un peso por ti pero tú estás ahí ahí en el bronce de la iglesia me estaba contando que su papá cayó en las drogas Carmelo Carmelo vendía drogas en el bronce